31 Cosas Extrañas de la Historia Detrás del Matrimonio de la Reina Isabel II La muerte de Felipe de Edimburgo en 2021 y de su esposa Isabel II en 2022 puso punto final terrenal a los reinados más largos vividos tanto por un monarca como por un consorte en la historia milenaria de la monarquía británica. Pero también llegó a su fin una de las relaciones amorosas y matrimonios más comentados del siglo XX. Apenas saliendo de la adolescencia, la futura Isabel II decidió que el hombre de su vida era un apuesto príncipe griego sin reino en el que reinar, con su familia destruida y casi sin un céntimo. Con ese currículo de pretendiente, nadie en Gran Bretaña apostaba a un penique por ver al intruso griego casado con la heredera de la corona del Reino Unido, pero el amor se impuso a Isabel y Felipe, tuvieron el matrimonio más longevo en los anales de la realeza del mundo occidental. Vamos a dedicar este video a las interioridades, rarezas, posibles infidelidades y curiosidades más llamativas del matrimonio entre la icónica reina Isabel II y el príncipe Felipe de Edimburgo, uno de los enlaces más largos y célebres de la historia. Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. 1. Isabel II y el príncipe Felipe fueron una pareja muy resistente. La reina Isabel II y el príncipe Felipe, duque de Edimburgo, formaron una duradera pareja de ancianos. Felipe de Edimburgo murió en 2021 cuando solo le faltaban 62 días para hacerse centenario, mientras que la reina falleció el 8 de septiembre de 2022 con 96 años y 140 días de edad. Ambos eran tataranietos de la reina Victoria, Eduardo VI, hijo mayor de la célebre reina que dio su nombre a la época victoriana. Fue el padre de Jorge V, cuyo segundo hijo reinó como Jorge VI, y fue el padre de Isabel II. La segunda hija de la reina Victoria fue Alicia, madre de la princesa Victoria de Gess, quien tuvo a la princesa Alicia de Battenberg, madre de Felipe. También eran primos a través del rey danés Cristian IX. 2. Se conocieron siendo niños en una boda familiar. La princesa Elizabeth, futura reina Isabel II, conoció a su futuro esposo cuando ella tenía 8 años y el 13, en la boda entre Marina de Grecia y el príncipe Jorge, duque de Kent. Esa boda se celebró el 29 de noviembre de 1934 en la abadía de Westminster, siendo la última vez que un miembro de la familia real británica se casara con una princesa extranjera. Después, los matrimonios de los príncipes del Reino Unido han sido con mujeres pertenecientes a la aristocracia inglesa, escocesa y alemana, o con plebeyas, cuyos ejemplos más visibles son Kate Middleton, esposa del príncipe de Gales y Meghan Markle, casada con el príncipe Harry. 3. Felipe y sus padres la pasaron muy mal en París. Felipe nació en la isla griega de Corfú el 10 de junio de 1921, como quinto hijo y primer varón del matrimonio del príncipe Andrés de Grecia y Dinamarca y la princesa Alicia de Battenberg. El niño solo pasó un año en Grecia antes de que su familia fuera expulsada por un golpe de estado, lo que los obligó a trasladarse a París, donde ocuparon, sin tener que pagar, una casa de un pariente adinerado. La madre de Felipe tenía dificultades para manejar, por sus propios medios, la numerosa familia debido a que era sorda de nacimiento. 4. Felipe provenía de una familia rota. A la edad de 8 años, Felipe fue enviado por sus padres a un internado en Inglaterra. Después, su madre sufrió un colapso nervioso, siendo recluida durante varios años en un sanatorio. Esta situación precipitó la separación permanente de los padres de Felipe, y tras recuperarse, su madre se fue a Atenas, donde fundó un convento de monjas ortodoxas. El príncipe Andrés de Grecia no estaba muy al corriente de la vida de su hijo, viviendo con una amante en Monte Carlo, mientras Felipe pagaba su internado inglés gracias a la generosidad de parientes y amigos. 5. Felipe se convirtió en un adonis de seis pies de estatura. En el Reino Unido, Felipe estaba bajo la protección de su tío materno, Louis Dickey, Montebatten, y de su abuela, la marquesa Battenberg, quien vivía en un apartamento de gracia y a favor en el Palacio de Kensington. El joven se convirtió en un adonis de más de 1.8 metros de estatura, intensos ojos azules, cabellos rubios, rasgos cincelados, atlético, atractivo y con un toque de descaro. Era emprendedor, enérgico e ingenioso, pero también un poco solitario y con cierta actitud defensiva, atribuida a su problemática infancia. Su prima, Patricia Montembatten, dijo de él, «El príncipe Felipe es una persona más sensible de lo que apreciarías. Tuvo una infancia difícil, y su vida lo obligó a tener un exterior duro para poder sobrevivir». 6. En principio, Felipe no le prestó atención a Elizabeth. Tras verse por primera vez en 1934, el siguiente encuentro de Felipe y la princesa Elizabeth fue en 1937, durante la coronación de Jorge VI. Hubo que esperar dos años más, hasta 1939, para que la princesa de 13 años pasara más tiempo con el guapo pariente de 18 y quedó prendada de él. Por intermedio de su tío, Dickey Montembatten, Felipe consiguió una invitación para comer y tomar el té con la familia real, y Marion Crawford, e institutriz de Isabel, dijo que su pupila nunca le quitó los ojos de encima al visitante, aunque él no le prestó ninguna atención especial. 7. Felipe fue el único hombre en el que Isabel II se fijó. Las primeras incidencias entre Elizabeth y Felipe no eran de extrañar, ya que ella apenas estaba en la cúspide de la adolescencia, mientras que el joven ya pretendía cierto aire de hombre de mundo. Y si bien casi todo en la vida de Elizabeth estaba predispuesto, fue ella la que hizo la elección fundamental en su vida. Su prima Margaret Rhodes diría, ella nunca miró a nadie más. En el transcurso de la guerra, Felipe vio poco a Elizabeth, pero se mantuvieron en contacto por carta, ya que el joven oficial de la Armada Real servía en el Pacífico y el Mediterráneo. 8. Los primeros signos de romance se percibieron en 1943. Amigos y familiares percibieron los primeros aleteos de romance entre Elizabeth y Felipe en diciembre de 1943, en unas vacaciones de Navidad en el castillo de Windsor, cuando la princesa tenía 17 años. Felipe no causó mala impresión a Jorge VI, y el rey comentó sobre el joven. Es inteligente, tiene un buen sentido del humor y piensa en las cosas de la manera correcta. En diciembre de 1944, mientras Felipe estaba en el mar, su padre, el príncipe Andrés de Grecia, murió de un paro cardeaco en el hotel de Monte Carlo en el que vivía, dejando como única herencia unos baúles con ropa, unos gemelos y una brocha de afeitar con mango de marfil. También dejó un anillo de sello que Felipe conservó y usó el resto de su vida. 9. La princesa Elizabeth aceptó la propuesta de matrimonio de Felipe sin consultar a su padre. Finalizada la guerra, Felipe regresó a Londres en 1946, instalándose en casa de su tío Dickie, donde el mayordomo hacía milagros con su poca y gastada ropa para mantenerlo más o menos bien vestido. A menudo visitaba el palacio de Buckingham, donde jugaba y departía con Elizabeth y su hermana Margarita, bajo la mirada atenta de la institutriz, quien quedó cautivada por la informalidad en mangas de camisa y el despreocupado encanto del joven, tan diferente a los estirados asiduos de la corte. En el verano de 1946, durante una estancia en Balmoral, Felipe le propuso matrimonio a Elizabeth y la princesa aceptó en el acto, sin consultar a su padre. 10. Su compromiso se mantuvo oculto durante un tiempo. Felipe era nieto del rey Jorge I de Grecia y de la gran duquesa Olga Romanova, nieta del zar Nicolás I de Rusia. Cuando hizo la petición de mano formal de la princesa Elizabeth en 1946, el rey Jorge VI pidió retrasar el anuncio hasta 1947. Se dijo que al rey y a la reina les preocupaba la edad de Elizabeth, que tenía 20 años en 1946, pero muchas princesas antes y después de ella se han casado más jóvenes. Lo que en verdad inquietaba a Jorge VI era establecer un vínculo familiar tan estrecho de la realeza británica, con un linaje venido a menos por las turbulencias de la casa real griega, aparte de que la revolución bolchevique había barrido con la monarquía rusa. Al final, el compromiso de Felipe y Elizabeth fue anunciado en junio de 1947 y la boda se fijó para noviembre del mismo año. 11. El matrimonio fue por amor. Tradicionalmente, los miembros de la realeza se han casado entre ellos, a menudo siendo parientes y no necesariamente estando enamorados. En el pasado, esto tenía su explicación en la necesidad de forjar alianzas militares entre los reinos, casi constantemente en guerras. Sin embargo, el matrimonio entre la princesa Elizabeth y Felipe de Grecia y Dinamarca fue por amor y las mismas reservas de Jorge VI para dar su consentimiento al enlace son una prueba de ello. Jorge VI también se había casado muy enamorado de Lady Elizabeth Bowes-Leon, la futura reina madre, una aristócrata a la que tuvo que pedir su mano tres veces porque a ella no le atraía la vida rígida de la realeza. En el desayuno de boda, Jorge VI dijo, nuestra hija se va a casar con el hombre que ama. En la misma ocasión, la princesa Elizabeth afirmó, no pido nada más que Felipe y yo seamos tan felices como lo han sido mi padre y mi madre. 12. El matrimonio causó polémica. La boda de la princesa heredera de la corona británica no estuvo exenta de polémica. Aunque de sangre real, Felipe era extranjero y carecía de capacidad financiera, además, sus hermanas se habían casado con nobles alemanes relacionados con la Alemania nazi. Marion Crawford, institutriz de la princesa Elizabeth y de su hermana Margarita, escribió, algunos de los consejeros del rey no lo creían lo bastante bueno para ella, era un príncipe sin hogar y sin reino. La madre de Elizabeth estuvo inicialmente en total desacuerdo con la relación, aunque después dijo que Felipe era un caballero inglés. 13. Felipe tuvo que hacer una serie de concesiones para casarse. Para poder casarse con la princesa Elizabeth, Felipe tuvo que renunciar a su ciudadanía griega y a sus títulos reales de Grecia y Dinamarca, así como a su pertenencia a la iglesia ortodoxa, para convertirse a la anglicana, cuyo máximo jefe es el monarca del Reino Unido. El novio llegó al altar con el nombre secular de Felipe Montbatten, tras adoptar el apellido de la familia británica de su madre. Poco antes del matrimonio fue nombrado duque de Edimburgo, aparte de otros títulos que le otorgó el rey británico. 14. La boda fue célebre por los presentes y los ausentes. La boda se celebró el 20 de noviembre de 1947 en la abadía de Westminster. En 1947, el Reino Unido continuaba padeciendo de los racionamientos de alimentos y ropa instaurados durante la guerra, y el gobierno tuvo que proporcionar cupones adicionales para que la princesa Elizabeth comprara algunos materiales de su vestido de bodas. La boda de 2.000 invitados no incluyó entre los convidados a Eduardo, el ex-rey y tío de la novia que había ocasionado en 1936 la mayor crisis de estado en la historia del Reino Unido, tras decidir casarse con la plebeya, divorciada y extranjera, Wally Simpson, lo que llevó a su abdicación. La princesa María, hermana de Jorge VI y tía de la novia, estaba invitada pero no acudió, alegando problemas de salud, aunque se dijo que se ausentó como protesta al veto de su hermano Eduardo. También se consideró inapropiado invitar a las hermanas del novio con sus esposos que habían sido partidarios de Hitler. 15. El vestido de la novia fue decorado con 10.000 perlas americanas. El vestido de boda de Elizabeth fue diseñado por Norman Hartnell, bodisto por orden real de la madre y después de Isabel II. La pieza en satén, de color marfil, fue decorada con bordados de tul, hilos de plata y 10.000 perlas blancas importadas de América. El Reino Unido podía estar todavía en serios aprietos por la guerra reciente, pero las calamidades nunca privaron a la realeza de realizar sus fastos por todo lo alto y el primer ministro Sir Winston Churchill calificó el festejo así, un toque de color en el duro camino que debemos recorrer. 16. La ceremonia fue oficiada por dos arzobispos. Y el ramo de la novia fue confeccionado con orquídeas blancas y mirtos cortados de un arbusto que había sido plantado por la reina Victoria, tatarabuela de Elizabeth. Después de la boda, el ramo fue ofrendado a la tumba del soldado desconocido. Del mismo modo que la reina madre lo había hecho en 1923, la comida de celebración tuvo lugar en el palacio de Buckingham. Los novios recibieron unos 2.500 regalos, incluyendo cerca de 140 pares de medias de nylon, un artículo que escaseaban en Londres de 1947 y del que muchas mujeres británicas se privaron para regalárselas a la princesa Elizabeth. 17. La princesa Elizabeth manejó por primera vez dinero en efectivo después de su matrimonio. La maternidad de Elizabeth terminó con una larga racha de 186 años en la monarquía británica. Carlos, el primogénito de la princesa y el duque de Edimburgo, nació el 14 de noviembre de 1948. Fue el primer varón en nacer del hijo mayor de un monarca en ejercicio desde 1762, cuando nació Jorge IV, primogénito de Jorge III. Durante los primeros años de matrimonio antes de la princesa Elizabeth convertirse en reina, la pareja llevó una vida totalmente rutinaria entre el Reino Unido y la isla de Malta, donde el duque de Edimburgo estaba destinado como oficial de la Marina Real. Según informó el Daily Mail, Lady Pamela Hicks, la amiga más cercana de Elizabeth en ese tiempo, la heredera de la corona británica, se sumergió en una rutina de compras, cotilleos, paseos turísticos y sesiones de baile de samba, y por primera vez manejó dinero en efectivo. 18. La princesa Elizabeth amamantó a su hijo Carlos durante casi dos meses. La madre recién estrenada estuvo amamantando a su primogénito durante casi dos meses, hasta que contrajo Sarampión, una enfermedad que no había apescado en su niñez, como la mayoría de sus compañeros de clase, porque sus padres le convertían el palacio en escuela. El bebé fue alejado temporalmente para que no cogiera la infección. Poco después, el duque de Edimburgo fue nombrado segundo al mando del destructor HMS Checkers, basado en Malta, y la pareja partió a la isla del Mediterráneo, dejando a su hijo en Londres, aunque Elizabeth viajaba ocasionalmente a Inglaterra. En 1950 nació la princesa Anna, segundo hijo de la pareja. 19. Elizabeth se convirtió en reina en Kenia Jorge VI era un fumador empedernido, y en septiembre de 1951 le diagnosticaron un cáncer de pulmón, que se le complicó con una obstrucción arterial, falleciendo el 6 de febrero de 1952. En ese momento, Elizabeth y Felipe se encontraban en gira oficial en Kenia, y regresaron apresuradamente a Inglaterra, con la princesa ya como reina Isabel II. Isabel había tomado el apellido Mountbatten de Felipe cuando se casó, y mucha gente pensaba que sería el que utilizaría para reinar. 20. Felipe se llevó un disgusto con el ascenso de su esposa al trono La reina María, madre de Jorge VI, y el primer ministro británico Winston Churchill, no estuvieron de acuerdo con que la casa de Windsor pasara a llamarse Casa Mountbatten, e Isabel adoptó para reinar el apellido con el que habían reinado su padre y otros monarcas anteriores de la familia. El duque de Edimburgo se llevó un disgusto y dijo, «Soy el único hombre en el país al cual no se le permite dar su apellido a sus propios hijos». 21. La coronación de Isabel II impulsó la popularidad de la televisión La coronación de Isabel II como soberana del Reino Unido tuvo lugar en la abadía de Westminster el 2 de junio de 1953, a pesar de que la reina María, madre de Jorge VI, había fallecido 10 semanas antes, aunque previo a ello pidió que la ceremonia no se suspendiera si ella fallecía. Fue la primera vez que la televisión transmitió una ceremonia de coronación, y el hecho que los británicos pudieran ver las imágenes de algo reservado durante siglos a solo unos pocos y privilegiados asistentes impulsó enormemente la popularidad del novedoso medio de comunicación. 22. Los británicos con televisor nunca habían tenido que recibir tantas visitas La penetración de la televisión todavía era escasa en el Reino Unido en 1953, y el número de televisores se duplicó, hasta 3 millones cuando se anunció que la coronación sería televisada. Aún así, más de 20 millones de británicos que carecían de televisor vieron el evento en casa de familiares, amigos o simples vecinos que sí tenían el prodigioso aparato en su sala de estar. En Estados Unidos y Canadá, casi 100 millones de personas vieron las transmisiones. 23. Isabel II nombró a Felipe príncipe del Reino Unido en el año de 1957. En 1957, cinco años después de su ascenso al trono, Isabel II confirió a Felipe el título de príncipe. Mediante patente real, la reina otorgó a su esposo el estilo y la dignidad titular de un príncipe del Reino Unido, manifestando su voluntad y placer, y de que allí en adelante fuera conocido como su Alteza Real el Príncipe Felipe, duque de Edimburgo. Andrés y Eduardo, los dos últimos hijos de la pareja, nacieron respectivamente en 1959 y 1963. 24. Vivieron su año horrible en 1992. El año de 1992 fue aciago para la pareja real británica. En marzo, el príncipe Andrés, duque de York, se separó de su esposa, Sarah Ferguson. Un mes después, su hija, la princesa Anna, se divorció del capitán Mark Phillips, con el que se había casado 19 años antes. En octubre, durante una visita de estado a Alemania, unos indignados manifestantes de la ciudad de Dresde les arrojaron huevos. En febrero de 1945, Dresde había sido arrasada por las fuerzas aéreas del Reino Unido y Estados Unidos, más como venganza contra los alemanes que por necesidades de la guerra. En noviembre de 1992, un incendio devastó parte del castillo de Windsor. Todos estos incidentes llevaron a la reina a afirmar que el año de 1992 había sido su anus horribilus. 25. Recomendaron a su hijo Carlos y a la princesa Diana que se divorciaran. A comienzos de la década de 1990, el matrimonio del príncipe de Gales y heredero de la corona británica con Diana de Gales estaba totalmente destruido. Las cosas siguieron empeorando y la reina y el príncipe Felipe decidieron recomendarles a su hijo Carlos y a la princesa Diana que se divorciaran. En diciembre de 1995, Isabel II les escribió a los dos indicándoles que el divorcio era la opción más deseable. Cuando Diana murió trágicamente en 1997, Isabel II y el príncipe Felipe mantuvieron a sus nietos, los príncipes William y Harry, a buen resguardo de las presiones mediáticas. 26. Dormían en habitaciones separadas. El biógrafo real Gilles Branderdred, quien tuvo acceso privilegiado a la reina y al príncipe Felipe por razones de su oficio, dijo que la pareja era muy partidaria de los valores estoicos de su generación, evitando las manifestaciones públicas de cariño. Igualmente, Isabel II y su esposo tenían habitaciones separadas, algo que no es extraño en Inglaterra entre las familias que disponen de suficiente espacio como para permitirse ese lujo. No querrás que te molestan con ronquidos o alguien mueva una pierna, es hermoso poder elegir. 27. Un intruso llegó hasta el dormitorio de la reina en 1982. Por más insólito que pueda parecer, en la madrugada del 9 de julio de 1982, un hombre de nombre Michael Fagan burló la vigilancia electrónica, a la policía del palacio de Buckingham y a la guardia real, llegando hasta el mismo dormitorio de la reina. Fagan, un desempleado con cuatro hijos y problemas psiquiátricos, se sentó en la cama de la reina y charló con ella durante 10 minutos, hasta que apareció una doncella que casi se desmayó, pero pudo dar la voz de alarma. Isabel II todo el tiempo conservó la calma y de su conversación con el intruso proviene su célebre frase, llena de distinción y flema inglesa. Señor, creo que se ha equivocado de habitación. 28. El príncipe Felipe le fue infiel a Isabel II. Durante casi toda su vida, el duque de Edimburgo arrastró una fama de mujeriego de la que nunca pudo librarse, ni siquiera con las ingeniosas tablas de salvación que le lanzaban desde la Casa Real, como cuando Dickey Arbiter, antiguo secretario de prensa de Buckingham Palace, dijo, «Siempre le ha gustado mirar escaparates, pero nunca compra». «¿Alguna vez te has parado a pensar que desde hace años no voy por ninguna parte sin que ningún policía me acompañe? ¿Cómo demonios iba a esconder una cosa así?», soltó el príncipe en una ocasión. 29. El príncipe Felipe fue relacionado sentimentalmente con Daphne, Dumarior y Pat Herewood. La lista de supuestas amantes atribuidas al duque de Edimburgo es larga, sin que existan sólidas evidencias que demuestren alguna infidelidad. Poco antes de casarse, Felipe tuvo una cercana relación con la escritora Daphne Dumarior, que pudo haber cambiado el rumbo de la monarquía británica, aunque se afirma que no hubo nada sexual. También se le atribuye un afer con la actriz y bailarina Pat Herewood, supuestamente mantenido cuando la princesa Elizabeth estaba embarazada del actual rey Carlos III, aunque la artista siempre lo negó. 30. Su longevidad fue legendaria. Isabel II y el príncipe Felipe celebraron en 2007 60 años de casados, siendo la primera pareja real británica en festejar bodas de diamante. En 2017 llegaron aún más lejos cuando subieron el listón hasta los 70 años de las bodas de platino. El duque de Edimburgo decía que el secreto de su larga vida conyugal era su habilidad para hacer reír a su esposa. En 2009, el príncipe Felipe se convirtió en el consorte rey o reina con más años de servicio, superando a Carlota de Menklenburgo Strelitz, quien se casó con Jorge III en 1761 y falleció 57 años después, en el año de 1818. El duque de Edimburgo fue ampliando su récord año tras año hasta morir en el año de 2021. 31. Isabel II nunca tuvo intención de abdicar. Siete meses antes de su muerte, Isabel II celebró su jubileo de platino, al cumplir 70 años en el trono británico. A pesar de su avanzada edad, la reina nunca se planteó abdicar, aunque progresivamente el príncipe Carlos la fue sustituyendo en algunos compromisos. El último acto oficial de la reina se produjo dos días antes de morir, cuando recibió a Liz Truss, nueva líder del partido conservador, encargada de formar gobierno. Carlos III desde Buckingham Palace y Liz Truss desde el número 10 de Downing Street iniciaron así, casi al mismo tiempo, una nueva etapa que para el Reino Unido será muy diferente sin Isabel II. La muerte de Isabel II, 17 meses después de la de su esposo Felipe de Edimburgo, cerró una de las historias más icónicas de los últimos tiempos. Difícilmente las monarquías del mundo podrán repetir esta experiencia erigida en símbolo irrepetible. Esperamos que este vídeo te haya sido útil, si tienes algo que agregar, por favor compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este vídeo y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también sepan más de las 31 cosas extrañas de la historia detrás del matrimonio de la reina Isabel II. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte, no se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, un pueblo que no conoce su historia, está condenado a repetirla.